Y ahora vamos con Ricardo Vitella, que se encuentra en la colonia de los Reyes, Coyoacán, donde el sábado varias personas resultaron heridas al ocurrir una explosión de gas en una casa. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Hola Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días, Moni, un abrazo, gusto saludarlos. Bueno, pues mira, la situación en esos momentos aquí en el pueblo de los Reyes, Coyoacán, donde el pasado sábado esta explosión en uno de los domicilios, ubicado en la calle de Urasnotitla, son callejones y la verdad es que la onda expansiva dañó más de 40 viviendas, ocho de ellas con daños estructurales, 25 de ellas con daños parciales. El acordonamiento persiste porque las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los servicios periciales, continúan haciendo su trabajo, en donde está esa patrulla y está ese cordón, hacia adentro son callejones muy estrechos, donde realmente fue el epicentro de esta fuerte explosión, donde una familia resultó pues muy lesionada, fueron tres menores, dos adultos, quienes fueron trasladados, hubo más de 12 personas atendidas en el lugar, los daños estructurales por la estanda expansiva, el daño colateral en algunos domicilios, fueron los marcos de las ventanas, las puertas, fueron algunas bardas, pero lo fuerte fuerte fuese en ese callejón. Ahorita pues está el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Alcaldía de Coyoacán, que se encuentran aquí, hay un puesto por parte de Protección Civil, que también están ellos pendientes las 24 horas tras esta lamentable situación. Y bueno, pues hay dos centros de acopio, Enrique, por la gente que quiera apoyar a los damnificados de esta lamentable tragedia, pues uno se encuentra en Miguel Ángel de Akevedo, número 825, es un centro de emergencias, y aquí en la calle de las Flores, el número 30, también se encuentra otro centro de acopio, en donde pueden entre, bueno, pues productos enlatados, productos precederos, y de alguna manera, pues estar pendiente también, pues de la gente, los damnificados, la gente que sufrió, pues los de este desafortunado evento, pues están con familiares, porque no, nos han comentado a las autoridades de Coyoacán, que no hay un albergue, o no es que sea un albergue, están con algunos familiares, y aquí la fiscalía, bueno, la alcaldía de Coyoacán puso aquí, pues un comunicado, es un documento en donde se lleva la investigación en la fiscalía desconcentrada en Coyoacán 1, en donde pues ahí, y pues les invitan a recibir atención jurídica a los afectados por esta explosión aquí del pueblo de Los Reyes. Así es la situación, seguirán las investigaciones, seguirán los trabajos del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque todavía hay mucho que hacer, nos comentan unas personas que esto puede haber sido derivado a la recarga de gasa de una pipa que se encontraba en esos momentos de la empresa Gas América, SADSB, que se encontraba en ese punto, algún error humano que puede haber ocasionado esa explosión, los tripulantes de esa pipa que en ese momento surtieron a algún domicilio de esa zona, pues ya se encuentran en manos de las autoridades, y las investigaciones continúan exactamente por parte de la Fiscalía Capitalina. Pues esto es la información, mi estimado Quique, la gente que vive aquí, que tiene que pasar a sus trabajos, muchos, hemos visto muchas papás, mamás que van con sus niños, que los llevan a la escuela, tienen que pasar por esa zona de acordonamiento, que aquí ya no hay riesgo, todo el punto es en ese callejón, pero pues es un poco incómodo, y continúan las investigaciones y las autoridades pendientes de lo que vaya sucediendo conforme se ven desarrollando todo esto que ya te he comentado, Enrique. Pues hay que estar muy pendiente, sobre todo para designar responsabilidades, porque como bien lo dices, no se sabe si fue una fuga de un tanque de gas o si fue también un descuido por parte de la gasera. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por este reporte. Gracias, Quique, estamos al pendiente, muy buenos días a todos. Ricardo Vitella en Coyoacán, recuerden el centro de copio Miguel Ángel de Quevedo, 1825, para que ayudemos a estas familias que se vieron afectadas, Mona. Gracias, Quique.